Ansias y sed de distancias Me empujaron a viajar Hay que andar y mirar para comprender Que no hay cielo como el cordobés Hay que andar y mirar para comprender Que no hay cielo como el cordobés Por donde quiera que vayas Córdoba te entregará Vaya hermosa la falda y un porán Vasco, chinga, alta, gracia y saldán Vaya hermosa la falda y un porán Vasco, chinga, alta, gracia y saldán Córdoba la del encanto El hablar cortadito y tranquilo Que fui solo, regreso canto Sincero, sentido Te brinda mi corazón Hay una pena bien pena Que es la pena de volver Encontrar el solado de nuestra niñez Sin la dulce tibieza de ayer Encontrar el solado de nuestra niñez Sin la dulce tibieza de ayer Por eso vuelvo contento Y dichoso de decir Y cantar y decir Cielo cordobés Si más lejos Si más lejos más te haces querer Y cantar y decir Cielo cordobés Si más lejos más te haces querer Córdoba la del encanto El hablar cortadito y tranquilo Me fui solo, regreso canto Sincero, sentido Que cada latido Te brinda mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video